¿Cómo se puede hacer un activo de inversión en True Value? Nos parecía un ejemplo bastante representativo del estilo de inversión que tenemos en True Value. Al final queremos compañías que tengan un bajo riesgo, que sean negocios fáciles de entender y que tengan un potencial de realización interesante para los próximos años. Bueno, yo creo que Cameco explica muy bien cómo un activo puede pasar en poco tiempo de ser odiado o estar denostado totalmente a ser un activo ansiado por todo el mercado. Yo creo que también explica muy bien nuestro proceso de inversión, donde somos contrarios, pero no por el hecho de ser contrarios, sino que está basado en un análisis nuestro, un análisis interno y una convicción muy fuerte en ese análisis. Luego también sería un buen ejemplo de algo que siempre hemos comentado y es que los movimientos en el mercado se suelen producir de manera explosiva y en Cameco se ha dado este movimiento. Cuatro años de inversión donde en los últimos meses se han recogido todos los frutos de haber estado en la compañía con paciencia. Bueno, al final es una compañía que aglutina todos los principios o todo lo que solemos buscar en las compañías en las que invertimos. Por un lado, es una compañía que está sabiendo explotar una ineficiencia de mercado en el sector del cannabis con elevado crecimiento y donde las entidades financieras por temas regulatorios no están prestando dinero a los productores de cannabis y bueno, pues PowerReed, con su modelo de negocio, está sabiendo explotar esa oportunidad. Luego además vamos de la mano de un equipo directivo, en este caso de Business, el consejero legado que está haciendo una gestión del negocio y del capital de la compañía, pues muy acertada y muy generadora de valor para los accionistas. Y por último, pensamos que la compañía cotiza todavía a niveles muy atractivos para invertir. Bueno, cada vez se está hablando más de megatendencias y es que los inversores tratan de adelantarse al futuro, comprar ese grupo de acciones que pueden marcar un antes y un después durante los próximos 10 años. ¿Y nosotros por qué hemos apostado por el envejecimiento de la población? Bueno, pues porque cada vez las personas viven más y más tiempo, tienen una mejor calidad de vida y esto se va a plasmar en que la población de personas mayores de 65 años se va a duplicar en los próximos 30 años. De ahí que muchas empresas de muchos sectores se puedan ver beneficiados de un crecimiento o consumo de este tipo de personas. Y lo englobamos en un ETF, el E-Sage Aging Population, que recoge más de 250 compañías precisamente que se especializan en este sector. Porque realmente es un activo que históricamente lo ha hecho muy bien en combinación con dos factores, inestabilidad financiera y presiones inflacionistas. Y yo creo que el año próximo se van a dar las dos condiciones y por tanto es una forma de tener un activo refugio dentro de cartera que te pueda ayudar a navegar por periodos mucho más turbulentos de los que estamos acostumbrados. Pues mira, en primer lugar hemos elegido Semapa, porque es una compañía que conocemos muy bien desde hace muchísimos años, más de 15 años y sobre todo el principal negocio en el que está invertido Semapa es Navigator. Navigator es una compañía portuguesa, es el principal productor de papel y oficina A4 en Europa y desde luego es un negocio muy bueno que ofrece unos roces muy buenos, aparte de los más eficientes en términos de costes, con los mejores márgenes en el sector. Por tanto es una compañía fantástica que Semapa sin duda cotiza mucho más, vale su valor en bolsa es inferior a lo que realmente vale Semapa por ese descuento holding que tiene.